Hola, bueno yo os voy a enseñar a hacer estas uñas que son uñas de leopardo o animal print yo me las hago en diferentes colores pero vosotros podéis hacerlo de la manera que más os guste bueno pues lo que necesitáis es un papel en sucio, un palillo de naranjo una base transparente, el mío es el número 37 de hegemonia, también nos tiene que servir para sellarlo al final negro, en mi caso yo uso un negro mate, que en realidad tendría que hacer efecto reclado pero como no funciona pues entonces yo lo uso para todo y como es muy líquido pero tardan secarse pues me va muy bien no sé si podéis apreciar que es mate pero bueno y es el número 2 si no me equivoco porque ya no lo pone no, K42 de la marca Vera Valenti y 5, 4, 3, 2 o un solo color de Smartphone yo he usado 5, uno para cada una, vale he usado este blanco de Bovian que es el número 051 y es así, blanco este color carne que no se ve muy bien es de la marca Acebonia y no tengo idea de qué número es este de aquí y no se ve bien pero que es chulísimo este de aquí que es el número, ni idea que es este liloso de aquí que tampoco se ve bien pero que es muy chulo no me sé la marca porque solo tiene un logo este es el número 38 de la misma marca que es un rosita el número 24 de Lady Merit que es un azul claro y listo bueno pues lo primero que vamos a hacer va a ser coger nuestro esmalte transparente y ponerlo en todas las unas vale dejamos que seque y luego aplicaremos el color que nosotros queramos los colores pueden en mi caso yo los he elegido sin sin brillo o sea no mates pero que no tengan ni purpurina ni reflejos ni nada y la mayoría son como tonitos pastel vale entonces dejamos dejamos que seque cogemos el color negro y lo que vamos a hacer es poner una gotita en nuestro papel ahora vais a ver como simplemente lo cogemos cuanto más líquido mejor cogemos cantidad sin sin hacer esto que hacemos siempre de hacer así sin hacer esto vale simplemente cogemos y ya está y yo tengo que ir un poco rápido porque se seca pero bueno desmojamos el palillo y lo que haremos van a ser manchitas de animal print y de vez en cuando podemos hacer algún puntito las manchas son muy fáciles simplemente tenemos que hacer manchas irregulares por toda la uña algunas completamente como un círculo desigual otras como podéis ver pues medio cerradas o las podéis hacer como dos rayas vale puntos ya lo he dicho es que podéis hacer tantas formas simplemente tenéis que ir mojando ir haciendo no es mancha y mojo mancha y mojo no, no es cuando necesito mojo y ya está vale esto es lo que tenéis que ir haciendo por toda la uña por cierto este es un vídeo dedicado a Valeria García que en el vídeo del eyeliner pues me pidió que hiciera un vídeo bueno para que lo veáis voy a repetir el proceso simplemente echamos la transparente que ya la he echado pintamos la uña y dejamos secar si sois muy impacientes podéis usar un secador rápido yo lo tengo pero no me gusta usarlo y si queréis también podéis hacer una cosa que es meter la mano en agua fría pero muy fría entonces se seca más rápido y si veis que sin querer le dais un toque y se queda un poco mal el pintaguñas pero es una cosa muy pequeñita que no tenéis ganas de arreglarlo simplemente cuando hagáis las manchitas pues hacéis un punto o algo encima de lo que está mal hecho y así lo disimularéis y de hecho le dará como un poquito más de realismo porque tal vez se ve como un poquito de relieve pero sin exagerar por favor tened en cuenta que poco a poco el pintaguñas se va acumulando formando una bola y cada vez son más gruesos los las líneas de las manchas cada vez son más gruesas como podéis ver este es como bastante finito y este no ¿vale? ya por último voy a hacer esta uña es que hay que ser bastante rapidito ¿vale? yo lo haría más detenidamente pero es que no hay gran cosa que explicar porque simplemente las manchas te las inventas tú no hay nada que decir esto se hace así o así si quieres para inspirarte puedes coger una imagen de estampado tú pones estampado animal print en google y entonces pues tú ya lo copias puedes usar un naranja un naranja brillante o un marrón yo tengo un marrón de estos que me suena más a leopardo lo que pasa que pues no sé no no lo veo porque creo que no me combinará mucho aunque bueno si es cuestión de gustos ¿vale? os voy a enseñar el color un momento es este de aquí que no se ve muy bien pero es color marrón y bueno lo veo bastante leopardo pero no lo uso mucho ya lo único que nos queda es poner la base transparente para sellarlo vale solo dejamos que seque y listo que quede que a mi me encanta mi secante rápido lo único es que hace que el cinta uñas dure menos mucho menos y listo bueno espero que espero que a a la persona que me lo pidió Valeria García la haya servido que os haya gustado que lo practiquéis comentad comentad puntuad y suscribíos espero que os haya gustado por favor comentadme de que queréis hacer el próximo vídeo nos vemos en otra chao con chau chau Gracias.